Sí es cierto, en el resto del país ha aumentado sensiblemente el número de heridos por el mal uso de la pirotecnia, pero por suerte San Carlos en eso vuelve a ser ejemplo, y hemos tenido apenas dos heridos leves en el hospital, que fueron tratados en su momento a los niños, y se les otorgó la alta inmediatamente. Eso tiene que ver con un manejo responsable seguramente por parte de los adultos, que es lo que nosotros siempre recomendamos. O sea, usar pirotecnia autorizada y siempre supervisada por adultos. Claro, en este caso los dos heridos que se atendieron aquí en el hospital, fueron del sábado por la noche. Efectivamente, fueron del sábado por la noche, fueron en forma leve, así que estuvo muy tranquila, incluso no ha habido accidentes que tengamos que haber atendido en el hospital. Siempre, en todos los fines de año, abundan los excesos, pero San Carlos creo que este año ha dado la nota con respecto a la prudencia. ¿Se tratan de dos menores de edad los heridos? Así es, dos menores de edad que están en sus casas con tratamiento ambulatorio. Bien, se sabe que para Navidad tal vez siempre es menos el uso de pirotecnia, la precaución siempre está más puesta en Año Nuevo, ¿no? Sí, la estadística anual dice que para Año Nuevo, para el fin de Año Nuevo, es donde existen la mayor cantidad de accidentes por el uso de la pirotecnia. Por eso aprovechamos nuevamente la oportunidad que ustedes nos dan para recomendarle a la gente que si van a adquirir pirotecnia, que usen la pirotecnia autorizada, que viene con certificación del RENAR, y siempre, siempre así sea la que pueden utilizar los niños, supervisada por los adultos. Es muy importante que sigamos en esta temática, porque la prueba está, hemos demostrado que podemos bajar el índice de accidentes por el pirotecnia. Bien, doctor, aquí en el hospital las guardias se refuerzan, o se mantienen tal cual los días de semana y fines de semana, en este caso hablando de las fiestas, ¿no? No, no, las guardias son las mismas, tenemos un médico de guardia activa, por supuesto, para cualquier emergencia, y el cuerpo de enfermeros también está presente, también como todos los días.